Gracias. 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 en este sentido 8% en muchos años haciendo política fuera de los que muchos creen en torno a esta en torno a esta es importante que no vivieron los años de su abuelo justamente justamente por los que están desmentidos por los días por los días lo primero es que esos nuevos votantes, esos jóvenes que han demostrado un alto nivel de apatía en el tema de la política hoy por hoy se han dado cuenta que el gobierno nuestro no está respondiendo a sus necesidades y muchos de ellos han asumido sobre todo ante el crecimiento retinuoso de las redes sociales que es un mecanismo, una herramienta que ahora está a la disposición del 74% de la población en torno a esta pues han dado cuenta que mira que es muy fácil ahora participar en la política y es muy fácil poner algún tipo de opinión y hacerla pública y que se viralice y demás entonces han asumido un interés realmente muy interesante en este momento y están viendo en tanto en el estudio realmente que es un político apolítico es decir que es una persona que sale del mundo empresarial que no tiene vínculo con la política que es el único candidato aquí en el país que no tiene un contrato con el gobierno que no tiene cola que dicen que no tienen algún tipo de cargo político aquí en el país no es en la realidad es en la realidad y no es en la realidad con la primera ley de oficina pública no creo que eso está claro yo he dicho señores esa es la oportunidad para que el gobierno nos cometa de ser verdad lo que pasa es que ahí está claro la señora Carmen Morel Guerrera allá en el banco de reservas me sacó de operaciones lo he dicho públicamente es decir a mi comprometieron mi economía porque yo había invertido en ese proyecto y me sacaron entonces yo no fui partícipe de eso e incluso hice todo tipo de comentarios e incluso por espíritu le puse una carta a ellos para que no hicieran la transacción un apósito señor Domingo que usted se refiere a este tema entonces habría que preguntarle como usted piensa ser candidato al presidente de la República más lógico es que sea transparente de que vino Rato Domingo que se dedica que actividades realiza como consigue los fondos para habilitarse a las actividades conmigo excelente pregunta yo tengo desde los 21 años que estoy trabajando a esa corte edad yo empecé mi primera empresa he tenido aquí abajo como todos los empresarios hoy nosotros tenemos dos empresas jóvenes al tema de bienes raíces la cultura todo ese ha sido el trayecto y llegado el momento nosotros vamos a exponer realmente cuál es la condición económica porque el tiempo que nosotros tenemos que manejarnos con mucha transparencia y ser el ejemplo de un líder político que con mira nosotros vamos 5 años manteniendo este proyecto con recursos personales con recursos y vuelvo y digo que lo que puedo si quieres saber es que yo no tengo un solo centavo ni el dado ni el dado sino todo ha sido producto de mi trabajo y recuerden que allá en los Estados Unidos donde tengo yo los negocios allá no se tiene que manejar pues significa que su empresa no ha mantenido alta no ha mantenido baja nosotros nosotros necesitamos aplicar mano dura en la ley como siempre he dicho mano dura sin dictadura porque vuelvo y le digo no podemos repetir los errores de nuestro pasado tenemos que hacer enmiendas mano dura porque eso hace falta aquí nosotros tenemos una duda simple y sencillamente donde se aplique la ley donde todos los dominicanos tengan la conciencia de que si ellos cometen algún tipo de contraversión van a ser sometidos a la justicia y que la justicia no se va a vender hoy en día nosotros tenemos una condición muy seria aquí en el país ante la delincuencia nosotros tenemos unas condiciones donde la gente no puede salir a la calle todos los días a alguien lo atracan a llevarle 500 pesos un celular es capaz de llegar entonces lo primero que tenemos que hacer es reformar la fuerza policial que es quien tiene en su poder la seguridad ciudadana como dándole a esos jóvenes un salario digno y dignificando su trabajo esos jóvenes están ganando salarios de 8 mil y 9 mil pesos eso no puede ser como la canasta básica de 32 mil pesos poniéndole a trabajar en capacitar a toda la fuerza policial sacando ya de esa fuerza la corrupción los corruptos que se han invitado ahí porque lamentablemente pero usted dice 50 mil pesos a los policías claro absolutamente de dónde lo sacan nosotros lo que le digo tenemos de nuestro presupuesto nacional de 16 mil millones de dólares 24% se va en corrupción y el año antepasado 23,5% se fue en servicio a la deuda pública es decir que el 50% de nuestro presupuesto es destinado a corrupción y a endeudamiento ¿cómo mire la corrupción? ese porcentaje tan preciso bueno es que hay varios organismos internacionales entre ellos existe un organismo que se llama Transparencia Internacional que ellos tienen eh una forma de medir los niveles de corrupción en todos los países en la gente en nuestro caso nosotros estamos en el lugar de los 32 países más corruptos del mundo ¿dónde se roban? ¿cuáles son los funcionarios y las que más se roban? bueno es que el nivel de corrupción aquí en el país nosotros lo vemos en todas las instituciones públicas el Ministerio de Relaciones Exteriores tienen porque las botellas como no es posible un populado una embajada hay una cantidad de discónsulos y personas y botellas de personas que ni siquiera viven en esos países eso es un alto eso demuestra un alto nivel de evolución el Ministerio de Educación también con el 4% que designamos a la educación que se está invirtiendo prácticamente en la construcción de planteles escolares sin resolver los problemas críticos de la docencia y los programas para cerrar la brecha social para eliminar el abandono escolar que estamos viendo todos los años en crecimiento vamos a solicitar por un tiempo mañana de la mañana de la ciudad 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 nos float he llegado a tal punto que no podemos resolverlos con compañeros papeles tiene que ser realmente una disposición fuerte y determinada para resolver los problemas y de decir la cosa en todas Por la familia por el tema histórico ... No, porque eso desde hace muchos años se le impuso a toda la familia, claro. Eso fue a partir del 1962, cuando se promulgan algunas resoluciones durante el... ¿Pero cómo lo comprobaste? No, porque cuando nosotros venimos en tres ocasiones aquí a la República Dominicana, en el 79, en el 85, 86 y luego en el 92, y en las tres ocasiones no. O sea, eso era algo que todo el mundo de la familia lo tenía mirado. O sea, hay algo que hace su papel, la ley de la familia, el padre que le lleva, a raíz del acuerdo que se llevó, el negocio que se iba a hacer con el BNB. ¿Me puedo explicar en qué consistía, en qué jugó consistía ese acuerdo, ese pacto, en qué negocio, el nivel de qué incluía, qué implicaba, y por qué se decidió retirar a parte de ese acuerdo? No, mira. ¿Y en qué consistió ese pacto a un hombre que se vende con conocimiento, con habilidad y con un desenvolvimiento olvidable, que se hagan de cargador a un padre? No, pero lo que digo, oye señores, este es un país muy subyendo, este es un país donde la cosa no funciona. Normalmente, este es un país que uno tiene que conocer al delillo. Aquí hay que, viene a hacer un negocio y tiene que buscar un padrino. Va a someter un producto y tiene que buscar un cuarto para cuidar. O sea, aquí hay un país que no todo el mundo puede venir a trabajar, hay que tener el tigreaje dominicano para poder hacer las cosas aquí exitosamente. Y aquí el que pretenda montar un negocio decorosamente, oígame, tiene problemas, para que estemos claros. Entonces, el acuerdo para contestarte la pregunta que dice, fue muy sencillo. Yo era el intermediario que estaba buscando el financiamiento para un cliente que estaba haciendo conjuntamente con el BNB. Entonces, el trabajo de nosotros es facilitar el negocio. Pero como son las cosas aquí, nosotros estamos prácticamente arrastrando el proyecto a lo largo del camino, entiendo que todas las cosas que se tenían que hacer. El proyecto se inició y en ese inicio, pues, que se empezó a buscar el intermediario para que buscara, ¿cómo fue? No, sí, es que es el cliente que no conoce. Sí, no, sí, es que es el cliente que no conoce. ¿Cuál fue el proyecto? El proyecto, allá en Pradera de la Caña, no es un proyecto habitacional que se estaba haciendo, que ya con nosotros hicimos planos nuevos para poder hacer de cosas, pero hicimos... ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Era un proyecto de 25 millones de dólares. Y entonces, el BNB emite una carta de crédito que le exhibía al Banco de Australia, que fue el que recibió todo el dinero, toda la carta de crédito, todo. Justamente, ante la falta de institucionalidad, decían, mira, nosotros vamos a liderar en lo que se hace en la operación, para no complicar mucho el tema, nosotros vamos a exigir una carta de 5 millones, para que cuando se quede de construcción, entonces nosotros vamos a asumir las interpretas sobre el dinero. Entonces, se emitió una carta de crédito aquí, y hay otro tipo de manabares y cosas que no se cumplió. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2007. ¿Cuánto estamos hablando del pago que le dieron a usted? No, nosotros no hemos invertido más de un dinero. ¿Cuánto fue el pago de la empresa? Todo el momento, el pago de la institucionalidad. ¿Quién es el BNB? No, en el BNB fue el doctor Leonardo Matos de Río, y otro grupo más, pero el doctor Matos de Río, realmente no fue directamente quien estaba manejando todo ese tema. Él estaba como director, pero también allá en el Banco de Reserva, también en Seguros de Reserva. Que manejó muy alto ese tema. O sea, fue el conjunto de los tres que nosotros incluso vinimos aquí, a expensas nuestras, a decirle, vamos al Banco de Australia, y yo tengo por escribir, y me reuní con todos los directores del BNB, después de los dos, vamos a buscar el directivo y nos hicieron caso mismo. Y entonces se perdió. Lo mismo mal pago que hoy usted arrastra en una candidatura presidencial, que mucha gente, entonces, también puede pensar que usted lo que quería era lucrar, porque usted no quería lucrarse. Lamentablemente, ¿sabes? Yo tengo unas cajas, llenas de todo el historial, de documentos, y todo lo que yo hice en aras de tratar de resolver esa situación. Yo soy judiciado, y como le digo, no se dio a judiciar. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros estábamos siempre, o mantuvimos siempre la esperanza de que el BNB iba a tomar cartas en el asunto y preservar realmente la integridad nuestra y demostrarle que el interés no era por nosotros, sino por el país. Porque yo entendí que en algún momento eso nos iba a afectar a nosotros. ¿Quién era el presidente de la Comunidad? Yo no entiendo nada. ¿Entendió usted el presidente Fernando? No, no, para nada. ¿Manto Benito le dio la cara en algún momento? Claro. ¿Usted se dio con él? Claro, pero es que a él lo sacaron después del BNB, justo en medio de esa operación. ¿Y el gobierno no le conocieron? Nosotros lo vimos. Cuando el ministro aquí en Jerónimo, allá en el BNB, le llevamos todos los papeles, le demostramos todo, no hizo nada. Después llegó Quique Antún. También fuimos donde Quique, le mandamos un correo electrónico a Quique, pero nunca suprimos nada. Eso es la parte de la institución. La gente tiene su parte de la sociedad. Hemos tenido la parte de la institución. Hemos tenido un presidente de un pueblo que venía a los niños, que me llama Hernández Rey. La gente venía bastante. Hemos cambiado también a BNB. Pero ninguno usa el segundo apellido. Usa el currillo por metagología, por empatía con tu madre, o por beneficio de la pendiente de la educación, porque aquel, yo digo, que en un sector de la población, que dice, ojalá que venga un pulmín. Esa es la verdad. Pero yo la que muñe a dos cosas. Por ignorancia, ¿verdad? por ignorancia o no se lo considera por felicidad si normalmente nosotros usted sabe que nosotros antes se acostumbramos a utilizar los dos apelidos incluso mi mamá cuando firma todavía ella firma María de los Ángeles es el escudillo Martínez de Domínguez como firmaba en ese momento eso es así entonces cuando yo nací esa era la costumbre y a mí me pusieron los dos apelidos y ese es el apellido mío que siempre usaba incluso en los estados unidos donde no se usan los dos apellidos verdaderamente en toda mi identificación dice dos mil escudillos en la tarjeta de crédito dos mil escudillos ese es mi apellido ese es mi apellido cuando llegué aquí era accionático porque yo no iba a cambiar mi apellido sino que iba a seguir usando el mismo apellido de cierto o sea que no lo he utilizado como herramienta sino que esos son mis más apellidos cuando el señor el señor que me dio aquí de que me dio a los bienes de Andrés pero también están ahí hechos papeles de esos documentos y quienes que tuvieron tu abuelo tu mamá también salió en esa época qué piensan ser recuperados aquí hay por ejemplo hay bienes que son ya conocidos qué piensan ser yo creo la ley la ley aquí es muy clara en cuanto a eso ahora nosotros íbamos a revisar los documentos hasta que la ley que va a mantener el caso que ya está colocado ahora el interés de nosotros para nada 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 es recuperar es la historia pasada esto es un nuevo capítulo de la República Unidiana yo siempre he dicho yo no soy Trujillo yo soy Domínguez Trujillo yo soy producto de la mejor democracia del mundo que es allá en los Estados Unidos y es esa justamente esa democracia la que yo quiero y entiendo que tenemos que aplicar aquí yo no me voy a preocupar por la historia más allá de decir vamos a corregir lo que hoy es amar que forma parte de nuestra historia vamos a hacer institucionalidad pero yo quisiera saber ¿cómo manera más incluido el nombre no el candidato este rechazo de la población o parte de la población de los grupos o 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 el artículo continuero de nuestra constitución por supuesto cuando uno se pone intelectual educacionalmente allá en los Estados Unidos allá saben que las críticas se admiten allá uno puede criticar uno puede decir lo que quiera uno tiene incluso el derecho de salir a las calles a protestar y eso es algo que es muy bien visto allá entonces cuando uno llega aquí uno tiene que prepararse para todo y yo entiendo y soy muy sensible al dolor ajeno yo como le he dicho yo entiendo que hay mucha gente que parecieron que sufrieron durante esos 31 años de historia de la República Dominicana y como no como ser humano que soy y una persona mi fe cristiana bien afianzada como no sentir eso y decir señores tenemos que ser muy sensibles y cuando son que me enfrentó en una actividad allá en Nueva York se paró y me dijo no que mentiro no sé qué y luego yo le dije no 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 señores déjenos que se manifieste que se exprese y al final de cuentas personas terminan trabajando en la República Dominicana veo que usas con todo el derecho de los fondos que no pueden pagar usas una actividad de la República ¿qué te han dicho? ¿qué te han dicho? ¿qué te han dicho? ¿qué te han dicho? ¿qué te han dicho una persona desbordada en pasión ¿qué te han dicho? ¿qué te han dicho de riesgo lo que hablas como funcionalidad? mire yo creo que es accionático que cualquier candidato a la presidencia cualquiera de los que estamos aspirando mantiene su equipo de seguridad no bueno eso es y yo se los respeto a ellos y bueno excelente pero nosotros entendemos que nosotros nos tenemos que cuidar porque nosotros estamos enfrentando al gobierno y somos una verdadera oposición que está diciendo las cosas incómodas que nadie quiere decir ahora en cuanto sentir miedo yo no soy una persona de eso usted ha estado que suelta de la policía nacional o de la policía municipal y de algo de aquí no sé pero se dice que no hay porque una dependiente de reconocimiento política activa me acaban de enviar dos fotos justamente donde señala que detrás hay policías hay policías municipales y hay policía nacional que usted la critica ¿cómo usted? ¿cómo usted llega por voluntad propia? ¿usted la contrata? no, mire, lo primero es que yo no critico la policía nacional al contrario yo apoyo y creo firmemente y lo he dicho públicamente creo en la policía nacional creo en el ejército y en todos los miembros hay que reformar pero para ponerle condiciones que les permita a ellos vivir como ciudadanos muy corriente incluso le van a decir algo yo entiendo que los policías que los militares tienen el derecho al voto porque son ciudadanos que se les tiene que respetar su derecho como ciudadanos pero yo voy a decir una cosa nosotros llegamos a los sitios y hay policías hay personal del ejército que nos ven se nos acercan y nos ofrecen seguridad entonces yo eso obviamente se lo agradezco muchísimo ¿no? absolutamente donde quiera que nosotros llegamos incluso hace varios meses estuvimos en la frontera y cuando nosotros llegamos a la cosa esta de Malpacé el mercado de Malpacé en mi manito oiganme los militares nos llegaron a donde nosotros no venga déjenme ayudarle déjenme explotarle y quiero que estamos bien pero eso yo se lo agradezco muchísimo estamos hablando de su candidatura de sus aspiraciones pero antes de llegar a aspiraciones en el 2015 hay unas elecciones congresuales y municipales en febrero o sea tú tienes una estructura montada para apoyar a alcaldes a diputados a senadores en tu equipo hay unos que aspiran a ser alcalde de la hospital que han apoyado usted tiene usted tiene esa estructura montada mire nosotros gracias a Dios hemos venido saliendo del partido puede reestructurar todo el equipo de nosotros nosotros tenemos las 32 provincias y en casi ya 158 municipios ya vamos por 130 y pico tenemos estructura tenemos más de 80 locales diseminados por todo el país o sea nosotros estamos muy bien preparados y en la próxima semana vienen algunas sorpresas y más allá de eso ya hay un cúmula muy fuerte que van a sorprender a muchos de candidatos por todo el país yo nunca he ido vinculado a la política ya nunca lo he ejercido con los Estados Unidos pese a que tuve el derecho nunca lo hice pero mi lineamiento es de derechas al presidente en una primera conversación cuando tuve la oportunidad de conocerlo haciendo este trabajo todavía sus seguidores de los pueblos a través de la red los tiempos de servicio que